Un año más y ya van 16. Madrid se convierte en la capital mundial de la cocina de vanguardia con el evento Madrid Fusión. Más de 600 cocineros y 150 empresas nacionales e internacionales del sector agroalimentario se dieron cita esta semana en el Palacio Municipal de Congresos de la capital española para presentar las últimas novedades del sector. Nuestra corresponsal Tania de Francisco nos informa desde allí. Los chefs con mayor número de estrellas Michelin de los cinco continentes participan en Madrid Fusión, la cumbre gastronómica más reconocida del mundo. El tema central del Congreso, cuarta generación de cocineros, los dueños del futuro y homenaje al prestigioso Yukio Hattori con Japón como país invitado. A lo largo de estos años he presentado 30 productos de la cocina japonesa como el Yuzu, el Agar Agar japonés o el Alga Kombu. Una amplia variedad de 30 productos japoneses que quiero ir introduciendo poco a poco en Europa. Durante esta semana Madrid se ha convertido en la capital de la alta cocina mundial, lo que se traduce en cifras muy positivas con lleno total en sus plazas, hoteleras y restaurantes. El gran momento de la industria alimentaria madrileña lo corroboran los 4.400 millones de euros facturados, que representan el 0,7% del PIB regional. Joan Roca, chef de fama mundial, al frente del Celer de Can Roca con tres estrellas Michelin y nombrado mejor restaurante del mundo varias veces, recibe a CGTN en las cocinas de Madrid Fusión junto a su madre. Una pieza clave para entender dónde ha llegado el sello de Can Roca. Hay trabajo, hay investigación, hay compromiso con la vanguardia, con la creatividad, pero también tocamos con los pies en el suelo y quien nos hace tocar con los pies en el suelo es ella. El broche de oro de cada edición es la entrega del premio Cocinero del Año en Europa, que este año ha ido para el chef austríaco Sebastián Frank. Con este reconocimiento la organización ha querido destacar su exigencia y rebeldía en los fogones, incluyendo ingredientes que abren nuevos caminos en su periplo culinario. La gente quiere tener una cocina con personalidad. Somos nosotros quienes tenemos que poner los pies en el suelo y trabajar con las cosas que tenemos y conocemos para representar nuestras emociones con estos materiales. Los fogones de Madrid Fusión se encendieron el pasado día 22. Desde entonces miles de personas han pasado por aquí sorprendiéndose con las técnicas culinarias más innovadoras. Platos realizados con extractos vegetales a través de la destilación por arrastre de vapor, yemas de huevo de colores, espuma de ternera o jugo de jamón caramelizado. Auténticas virguerías de la alta cocina realizadas por los mejores chefs del mundo. Tania de Francisco, CGTN en Español, Madrid.